¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, se fue por allá ¿Qué habrán hecho allá? Hay un poco de muertos Ha habido una pelea ¿Qué es eso? Ok, voy a utilizar unas cuantas minas por aquí Para proteger la zona A ver si se acerca Acércate, acércate Joda ¡Esto se está caldeando! A ver, ya se, ya se va a frotar ¡Coño! ¿Estás a punto de hacer el color? ¡Muero! ¡Muero! ¿Qué más? ¿Más enemigos? ¿Por dónde? Ok, creo que ya desactivó la bomba ¿Y cuántas son? ¿Será que hay que hay más minas? ¿Una sola? ¿Por qué la vi? Ah, acá le pongo ¡Aquí hay otra! ¡Cúbreme la espalda! ¡Están en la zona de almacenaje! ¡Pero no están en la bomba! ¡Sube al tejado por la escalera! Ok Uy, no se distinguen mucho ¡Ya voy! ¡Uy, cazón! ¡No los veo! Ah, ya está ¡Ya está! ¡Coño, son varios! ¡Ya, déjame marcarlos que no los veo, vana! Ok, ya está uno ¿Qué más? ¡Coño, me están atacando! ¡Sube a comer bien! ¡Muera! ¡Cocones! Ah, ¿y ahora dónde? ¡Cámo! Ok, ya los eliminé No hay tiempo, debemos movernos No, no, no Máquame mi arma Mi arma, mi arma Ok ¿Quién más? A ver ¿Quién más falta? Yo estoy aquí Ay, qué fastidio, dale Ya, ya se movió Corre pues, corre Como que alguien falta, tengo que eliminarlo Pero no sé quién Muevete pues Ahora sí ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a ver si pongo una mina ¿Dónde querrán las minas? ¿Aquí? Si controlas esa torreta de ahí Creo que dormiré más tranquilo ¿Cuál torreta? Tiene que explotar, ¿no? Tiene que explotar A ver si pongo una torreta ¿Tiene que se caer? Cuál, pesado Ajá, fue leí en el... En la cabeza ¿A dónde? No veo ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí habrá un helicóptero, ¿no? Ya terminé, ¿no? Ok, ya terminamos la misión Espero que les haya gustado este video Y nos vemos en el siguiente Chao